¡Hola! Espero que todos se encuentren súper muy bien el día de hoy. Hoy les traigo este tutorial. Primero tenía en mente hacer algo con los labios oscuros y así, después estoy como, ¡ay no! Vamos a hacer algo un poco de color en los ojos. Definitivamente no es un maquillaje de todos los días, pero para una ocasión especial o para salir o algo así, entonces verde, café y negro. Me gusta mucho el verde porque resaltan los ojos cafés. Y yo les recomiendo que si van a usar sombra de colores o sombras oscuras, primero se hagan el look del ojo, se apliquen toda la sombra y así se cae un poco o algo. Lo pueden remover fácilmente y no que si ya tienen la base aplicada y luego a veces puede ser un poco de desastre. Entonces, ¿para qué complicarse la vida? Primero el look de los ojos y ya luego fácilmente se aplica en la base y todo queda perfecto. Antes de dejarlos con el tutorial, hay muchas chicas que a veces me dicen como que te tardas mucho en subir un video, hace mucho que no te veo, ¿qué pasa? Mientras que sí estoy subiendo videos. Y es porque YouTube no a todas las chicas, o no a todas, aunque estén suscritas a mí, no les llega que subí un nuevo video. Les voy a hacer una pequeña muestra de cómo pueden hacer para que les salga que subí un nuevo video en la página de YouTube. Y ahora sí, ya las dejo con el tutorial. Y lo primero que voy a hacer es tomar este lápiz de Rimmel y voy a trazar esta línea así en la cuenca. Hago esta brocha de E.L.F. que se llama Eye Crease Brush y voy a comenzar a difuminar esta línea. Ahora paso a la sombra, tomo este cuarteto de Revlon y la sombra que voy a usar es esta de aquí. Lo voy a aplicar con esta brocha de E.L.F. que se llama Blending Brush y lo comienzo a aplicar. Solamente aplicar, no tanto difuminar porque ahorita tomo otra brocha para difuminar. Ahora tomo esta brocha que esta es de I.C.O.T.O.S. y no tiene nombre, pero esta brocha sí para difuminar. Y comienzo a difuminar un poquito de esta sombra cremita de este cuarteto de MAC para aplicarlo en el hueso de la ceja y seguir difuminando. Sigo con este lápiz de Jordana, es el número 11. Esto lo voy a aplicar en el párpado móvil. Tomé este pigmento de Deco Cosmetics. De verdad que es un color súper lindo. Tiene unos destellos muy muy lindos. Y lo voy a aplicar con esta brocha. Y lo aplico a toquecitos en el párpado móvil o encima de ese jumbo de Jordana. Y regreso con este cuarteto de MAC y voy a tomar esta sombra de aquí o cualquier sombra oscura va a hacer el trabajo. En la esquinita, en la cuenca. Tengo una brocha un poquito más grande para difuminar. Y llegó el momento del delineador. Yo estoy usando el Black Track de MAC en gel pero bueno, ustedes pueden usar cualquier delineador. Y tomé otra vez la sombra de Revlon para aplicarlo en el párpado inferior pero lo quiero así oscuro. Entonces voy a aplicar esta sombra y luego un poquito creo que otra vez la de MAC para que sea más oscuro. Y seguimos a rostro y yo ya me apliqué el rubor y usé este de MAC que se llama Well Dressed. Como ya en los ojos tengo mucho color andando entonces quiero mantener este y al rostro lo más simple posible. Lo más rosita pastel posible. Y de labial voy a usar este de Wet n Wild que es el 901 Tank Pink. Y lo voy a aplicar a toquecitos y ya después con mi dedo lo extiendo porque pigmentan mucho. Estos labiales de Wet n Wild ahora los descubrí. Estos labiales son lo máximo. Solo compré cuatro porque solo encontré cuatro en la tienda. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden pasar por mis redes sociales Facebook y Twitter que es PrincesaPink105 Instagram que es Cassandra Suárez y si me quieren agregar a Snapchat es Cass K-A-S-S-105 Muchas gracias por ver este video por sus comentarios y nos vemos en el próximo. Bye! ¡Suscríbete al canal!